Tenemos una tradición especial que hemos mantenido por muchos años en nuestro Día del Padre, donde el más reciente miembro de nuestra iglesia que se ha convertido en padre le toca predicar. Entonces, hoy quiero darles la felicitaciones a Caio y a Yanel, que han sido padres este año y queremos darle la bienvenida a Caio, quien va a darnos el mensaje esta mañana. Y por aquellos que no conocen a Caio, él es nuestro director de alabanza y estamos muy contentos de presentarlo. Oh, Señor. Mientras yo pueda mantenerlos entretenidos con este mensaje, vamos a estar bien. Buenos días. Este es un hermoso día para estar en la casa de Dios. Estoy muy agradecido por estar aquí. Muchas gracias, pastores, por confiar en este momento conmigo. Muchas gracias a toda la iglesia por confiar en mí. Y yo creo que Dios tiene una palabra para hoy. Quiero, he estado poniendo mucha atención sobre todo este mensaje y yo ya he estado muy bendecido porque me dieron esta oportunidad. Entonces, la historia que me han contado es que una vez que tienes un hijo y te conviertes en padre y estás en el personal de Nueva Vida, eres el siguiente en la lista para predicar el Día del Padre. Entonces, recuerdo haberle dicho a Yanel en el 2021 que necesitábamos un hijo para poder predicar en el 2022. Entonces, si hubieran querido escuchar a alguien predicar, lo siento mucho, pueden culpar a mi hijo Eli por tenerme aquí enfrente. Bueno, ahora que las bromas se terminan, quiero decirles y dejarles saber que estoy muy honrado por estar aquí. En realidad, convertirse en padre ha venido con muchos deberes, deberes bien ponderados y sus recompensas también, que superan todo lo que imaginé que serían. Estoy asombrado de lo que Dios me ha permitido crear con mi esposa y a un pequeño ser humano. El mayor desafío al que me enfrento en este momento realmente es que no me sé muchos cuentos para niños. Para ser exactos, solo uno que apenas conozco, que es la historia de los tres cerditos. El lobo feroz y seamos honestos. No sé quién haya decidido que una historia de terror era una buena historia para contarles a los niños. y pues imagínense el lobo destruyendo las casas. Pero también hay un gran tema que me di cuenta de que todo se trataba de construir la casa adecuada y comprender que el esfuerzo vale la pena. Y aprendamos que para resistir los vientos fuertes, una casa debe construirse de cierta manera. Hay una receta para sobrevivir y vencer. Hoy sabemos que nosotros somos la casa del Señor, que somos su templo, nuestro ser. Entonces, nuestro ser necesita ser construido según su dirección. la casa que somos para Él. Y dentro de nuestro ser, tenemos que ser la casa de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este mensaje. El mensaje se llama hoy Construyamos su casa. ¿Están conmigo? Yo de muy rápido cuando me convertí en padre, lo primero que me di cuenta que es bien importante es que mi responsabilidad es construir la casa de Dios también. Y como padre, yo me he dado cuenta de que tengo que enfocarme en ver por por mi casa y que veamos primero por construir la casa de Dios que somos nosotros. Hoy vemos el lugar terrenal de Dios a través de dos ángulos. Nuestro pasaje principal es en primero de Corintias capítulo 3 versículo 9 porque somos colaboradores de Dios sois labranza de Dios sois edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. y si sobre este fundamento edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, lo de cada uno se aclarará porque el día lo declarará porque por fuego será revelado y el fuego prueba la obra de cada uno de qué especie es. Si perdura la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Este es el versículo primero de Corintios de 3, del versículo 9 al 17. Nuestra identidad es que somos colaboradores de Dios, campo de Dios, edificio de Dios y templo de Dios. Desde esta identidad conocida entendemos que él está llamándonos a trabajar con él. Él está trabajando y que colectivamente e individualmente somos una casa para el Espíritu Santo porque Dios porque Dios está en nosotros y volvamos a recordar que individualmente y colectivamente somos la casa de Dios. y vamos a seguir hablando de esto en las mismas palabras que hay en Corintios 2. hay una etiqueta y hay mano de obra es un paquete de dos por uno cuando aceptamos la identidad y la tarea honramos invitamos y comulgamos con Dios. vamos a hablar el contexto es en el apóstol Pablo le estaba recordando a una iglesia ya establecida la verdad acerca de ellos. Estoy bien con Dios recordándonos la verdad. El templo griego es una vivienda está la escritura escrita vivienda en griego usando el templo en Jerusalén pero solo del edificio sagrado o santuario mismo que consiste en el lugar santo y el lugar santísimo para expandir y comprender de qué está hablando esta escritura necesitamos ver qué era el templo y cómo llegó a ser. La composición del templo es en tres partes el atrio exterior lugar santo y lugar santísimo. El atrio exterior era para que todos vinieran y se sacrificaran y tuvieran y complementaran un intercambio santo. Entonces si el atrio exterior era para que todos vinieran y se sacrificaran y tuvieran y completaran un intercambio santo. El lugar era un lugar de pureza y preparación el lugar santísimo albergaba el arca del pacto y era un lugar de escucha y de dirección similar a la cerca o a la sala de estar o a la cocina de una casa moderna. Era un lugar para que los individuos se reaccionan después de escuchar a ellos y visitar a ellos y ir a los altos y ir a los altos y crear estos monumentos para marcar estos momentos y luego finalmente volvemos al desierto durante el éxito y ahora Dios está guiando a sus personas en una manera increíble hay una pilar de fuego hay una cloud hay una red sea partida hay gente, todos sus enemigos están burbados en el red sea muchas victorias y tanta evidencia de Dios hablando y luego Dios viene a Moses y dice, hey, quiero que te construya en la palabra hay muchas veces donde el Señor estuvo bendiciendo a sus hijos y los cuidaba como cuando estuvieron en el desierto donde Él los cubría con las nubes les daba de comer y los mantenía salvos el Señor les pidió alguna vez que construyeran algo para Él y Él les pedía que construyeran algo en anticipación de lo que iba a venir no les pedía esperar a que algo bueno ya pasara y después construyesen en ese momento Él les decía no, ahora quiero que construyan un lugar donde yo pueda estar con ustedes y donde pueda yo estar en comunión con ustedes Él también quería ser más que solo una persona Él fue de escoger a una persona a escoger a más en esta historia el protagonista es Dios quien está buscando acercarse más a su gente Él quería vivir entre nosotros en la historia bíblica el protagonista es Dios que quiere proximidad con su pueblo el lugar de la morada de Dios evolucionó con el tiempo con pasos significativos para volverse más cercano y accesible a su pueblo y finalmente Dios se acercó tanto como pudo no se conformó con una señal un edificio sino que quiso estar en nuestro corazón Él anhela vivir dentro de nosotros y esas son buenas noticias entonces ya había una estructura verdad pero cuando vino Jesús Él vino a hacer un cambio también porque la estructura natural que teníamos limitaba a la gente seguía limitado la gente escogía quien y quien no podía entonces en Hebreos 10 en versículos 19 a 23 nos dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes la confesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió Hebreos 10 19 al 23 no sólo Jesús se convirtió en el sacrificio que pagó el precio sino que también Él se convirtió en el sacerdote que entró en ese edificio y se convirtió en el velo y dio el acceso a todos nosotros para poder entrar a la presencia del Señor y como les dije antes Dios siempre quiere para Él no es suficiente Él quiere estar más cerca de nosotros todo el tiempo primero de Pedro 2.9 nos dice podemos entrar de la misma manera Jesús que se quitó el velo y Él es el velo en lugar santísimo Jesús nos dio acceso a la presencia y eliminó las limitaciones que el templo físico poseía y respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amamos y venderemos a Él y haremos en Él morada Juan 14.23 es importante saber que con la identidad que Dios nos da viene también la acción necesitamos entender que cuando tenemos nuestra identidad es un paquete de dos donde tenemos que actuar también es importante saber que aunque en el pasado había una estructura construida antes ahora hay algo que Jesús hizo que ahora no hay límites para Dios no hay nada que lo limita para que Él sea quien es Él ahora escogió que todos podamos tener acceso a Él vamos a en Éxodo 25.8 nos dice y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que os digo es decir el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo hagáis el contexto es y nos ayuda a entender el que Él y cuándo nos necesitaba porque después de cruzar el Mar Rojo y comer el pan y aguas hasta ese momento la construcción de altares era una reacción a una visitación de Dios el templo es un lugar de anticipación Dios ordena que la casa se construya en previsión de más visitas entonces no podemos minimizar su visita para que sea simplemente para la creación de un monumento en el momento entonces Jesús dijo que cuando Dios dijo que iba necesitaba un poco más y dijo voy a vivir entre mis hijos vamos a saltar en algunos puntos porque yo creo que Dios intencionalmente tuvo el tabernáculo creado y que ahora que tenemos a Dios viviendo en nosotros hay algunos detalles de los que tenemos que hablar necesitamos saber a los detalles a la estructura porque mientras estamos construyendo su casa que es nuestro hogar hay muchas cosas que tenemos que ver entonces tenemos que hablar el punto número uno su casa está construida para encuentros su casa está hecha para el encuentro Dios nos proporciona instrucción señales y respuestas a las oraciones pues en ese momento ahí estamos con él y Dios siente cuando está con nosotros en ese momento Dios quiere crear eso para nosotros en nuestros corazones él quiere que tengamos un lugar en su casa donde podamos estar donde podamos venir a él y sentirlo y donde nosotros sintamos que él nos conoce que está ahí con nosotros y tú puedes sentir ese peso de su presencia contigo y él nos entiende nos da ese nos deja saber que nos está entendiendo hay veces como padre uno dice señor todo lo que esto esta responsabilidad que me has dado que debo hacer y dios te dará la guianza y te demostrará los pasos que hacer y casi siempre tú sales con un plan después de haber estado con dios y y esto se asemeja al tabernáculo que había donde la gente venía con sus sacrificios y entraban y hablaban con él y le pedían así como fue como pasó con Samuel ¿verdad? debemos construir un templo en nuestro ser que sea íntimo con el Espíritu Santo y que venga de él a través de él y para él y eso nos deja saber que su casa es una casa para el encuentro eso nos lleva al punto número dos su casa está construida en el desierto y es una tierra prometida y es la tierra prometida todo el tiempo es el momento adecuado para construir el tabernáculo fue construido en el desierto y el templo fue construido en la tierra prometida Dios nos da una visión y está hablando en el desierto Dios es el mismo en la tierra prometida también la verdad la verdad es que él es soberano y él puede hacer cualquier cosa verdad no importa de nuestro estatus ni donde estemos ni en qué situación estamos porque su plan es algo mejor para nosotros el plan es independientemente es independiente de nuestros problemas y podemos estar animándonos de que el templo de que la casa es su diseño es para estar en el desierto es para esos momentos porque Dios sabía exactamente dónde estaba su gente y él proveyó todo el tiempo y no se detiene porque el templo es la respuesta a ese vacío que podamos tener eso es el templo hay muchas cosas que tenemos que hablar mientras construimos su casa porque a veces se siente muy fácil sentirse mal cuando estás en dificultades pero sabes que eso hay una sola manera para hacer las cosas como cuando esos problemas están muy mal y sientes que algo te falta siento que Dios nos recuerda que en todo momento necesitamos darnos cuenta que la construcción no se detiene y que él está con nosotros y que quiere estar con nosotros todo el tiempo así como él tenía su plan en el desierto para su gente es el mismo plan que aplica ahora para nosotros en nuestras vidas y él nos quiere bendecir todo el tiempo al final el plan sigue siendo el mismo entonces lo que empieza en el desierto no termina en el desierto y quiero saltar al punto número tres su casa está construida para todos para Dios él es el centro y él es el dueño de él es el arquitecto él hizo la fundación él es la fundación él es el que te renta él es el que vive en ti él es el que lleva el volante pero él nos invita a entrar a ese proceso y que nuestro enfoque sea su presencia todo fue construido alrededor de él alrededor de su presencia y necesitamos necesitamos empezar a construir con nuestros ojos fijos en Dios porque él quiere que todos lo encuentren y enfocarnos en Dios se ve como estar en comunidad es poner atención a su voz y la segunda parte de construir su casa es que es para su gente porque él quiere que todo el mundo tenga un encuentro con él entonces no termina con nuestro tempo individual que tenemos nosotros porque también es para la gente vamos a ver en un ejemplo dice donde Moisés plantó una tienda personal fuera del campamento antes de que se completara el tabernáculo y Dios rápidamente mostró de que se trataba de todo y no podemos culparlo quería experimentar la presencia antes verdad porque todos estaban todo el mundo estaba acampando alrededor pero Moisés dijo voy a hacer yo mi propio mi propio lugar de encuentro en ese momento y cuando Moisés entró en ese en ese en ese templo en éxodo 10 3 10 11 nos dice todo el pueblo vio la columna de nueve de pie todo el pueblo vio la columna de nube de pie en el tab en el tabernáculo hecho y todo el pueblo se levantó y adoró cada uno a la puerta de su tienda el señor habló con Moisés cara a cara como un hombre habla a su tienda él regresaría al campamento pero su siervo Josué hijo del joven non no se apartó del tabernáculo podemos podemos ver como cuando cuando él él puso prioridad en hacer su pequeño templo la gente estuvo viendo en ese momento cuando Dios lo visitó y el pueblo no tuvo otra opción más que alabar mientras Moisés estaba él teniendo su encuentro la gente fue testigo y la gente se dio cuenta de que lo que sea que estaba pasando valía la pena alabar y como decíamos antes el pues podemos ver como la búsqueda de una persona puede animar a otros a continuar la búsqueda los que están más cerca de ti van a verlo y van a querer de eso también y también la población general también van a ver y no van a tener otra opción más que ir en busca de lo mismo y la gente podrá ver señales a través de nosotros de lo que nosotros hacemos verdad que la casa que nosotros construimos será el testimonio más grande que podamos tener para con otros así como el templo tenía sus tres partes tú también puedes ser un espectador en muchas maneras verdad puedes ver todo el movimiento siempre puedes estar atento a todas las cosas que pasan en ese tiempo podía ser solo un espectador verdad pero ahora esas partes de las que estaba constituida el templo también están en nosotros entonces ahora podemos ser partícipes de todo ahora podemos tener un podemos tener una abundancia de los encuentros de todo lo que sucede en nuestra vida podemos ver la influencia y ser la influencia y cuando la gente te ve puede ver que las cosas que están sucediendo y que también ellos están llamados para lo mismo y por eso es que como construimos nuestra casa es nuestro más grande testimonio mientras Paul estaba construyendo en una de las cartas que Santiago está escribiendo él decía que también él mencionaba que nosotros somos el templo del Señor entonces tenemos que darnos cuenta que todo está conectado entonces tenemos una responsabilidad de cómo construimos nuestra casa porque está conectado con todo lo demás alrededor de nosotros mientras saltamos casi al final de este mensaje quiero que quiero que sepan que es vital que ustedes son parte de la comunidad y que también somos el templo como comunidad nosotros somos su templo y yo soy su templo entonces hay una pieza singular y plural de esto si leemos efesios 2 19 nos dice necesitamos ahora pues ya no sois extraños ni adenidizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios edificado edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu ahora podemos imaginarnos que cada tabique es una piedra llena de vida donde nosotros somos un tabique verdad pero que cuando estamos trabajando colectivamente podemos ver que somos parte de algo más importante de algo más grande e importante la casa colectiva es la que te posiciona Dios quiere que nosotros también nos importe su casa para que continuemos construyéndola en el en el pasado el templo tenían que moverlo con ellos tenían que levantarlo y llevárselos entonces había un proceso algo que pasaba continuamente y eso somos nosotros hoy también hoy nosotros somos el templo y nos movemos para todos lados y podemos llevar al Señor a todos lados porque porque donde sea que vayamos su casa va con él entonces nos damos cuenta que construimos la casa para él y para nosotros quiero invitar a nuestro equipo de alabanza para cerremos nuestro Señor sabía cuál era el plano original y él andaba buscando eso todo el tiempo porque él sabía él quería acercarse a nosotros quería tener comunión con su gente es independiente de tu caminada con Dios o lo que esté pasando Dios quiere conexión el velo se ha caído y el Señor está ahí para nosotros él quiere entrar quiero invitarlos a que se pongan de pie creo que hay algunos de nosotros que nos encontramos en alguna posición que no sabíamos que éramos la casa del Señor que no teníamos idea que nosotros también somos llamados la casa del Señor y está bien Dios está aquí con nosotros dejándonos saber hoy y él sabía que hoy ibas a estar aquí él sabía que ibas a venir a celebrar el día del padre él sabía que iba yo a estar hablando y tenemos que darnos cuenta que él nos ha llamado a su casa nos ha llamado a su templo y la intención de esto es es porque Dios quiere estar contigo porque él tiene su propia razón personal para querer estar contigo si hoy estás aquí y no sabías que Dios pensaba así sobre ti que él te necesita que él sabe lo que hace si estás aquí y tú se sientes como que quiero tomar ese paso también quiero abrir mi ser y cada parte de mi vida para experimentar lo ser la casa de Dios el templo de Dios quieres que te muestre él para qué estás hecho para por qué estás hoy aquí te invito a que digas yo soy tu casa yo estoy aquí para ti también si hoy sientes eso en tu corazón y quieres aceptar que Dios es tu salvador quiero que sepas que él quiere estar contigo también quiero preguntarte si quieres alzar tu mano quieres aceptar al señor como tu salvador alguien más vamos a dar un segundo alabemos al señor si alzaste tu mano nuestro equipo estará a un lado esperando por ustedes para orar también y hoy también vamos a orar por ustedes hoy por favor la iglesia vamos a celebrar que alguien más ha recibido a nuestro señor y esa es una razón suficiente para celebrar tenemos que entender que hay planes para construir su casa que tenemos que saber que estamos llamados para eso y que tenemos que entender que también hay trabajo que hacerse y a veces nos podemos sentir que hay mucho trabajo que hacer pero la recompensa es asombrosa el sentir al señor todo el tiempo en ti es asombroso pero claro que hay un trabajo que hacer y hoy si sentimos que ha sido mucho que estamos siendo tenemos muchas cosas que hacer donde te sientes que no eres suficiente para ser llamado la casa del señor quiero recordarte que dios te da el plan y también provee para que tú puedas cumplir ese plan recordemos que cuando su gente dejó Egipto se llevó sus cosas y sus posesiones verdad pero él lo permitió él permitió que se fueran como ellos querían pero él ya tenía el plan verdad él tenía un plan y él sabía que todo iba a salir bien y Dios Dios nos dice que él ya pagó el precio y que con ese precio que él pagó nos deja el beneficio de que hoy podemos ser su templo también y que él puede estar con nosotros todo el tiempo quiero que hoy nos rindamos y que hagamos lugar para él si quisieran pasar aquí al altar para poder orar para poder sentir lo alabemos al señor y y qué no nada nada pat